Cadena Más Latina, Fundacrover, Centro INA Veracruz, y Administración Portuaria Integral de Veracruz, presentan Nación Veracruz, quinientos años y más, historia, cultura, tradiciones, puerto, en quinientos años y más. Y ya es hora de Nación Veracruz, quinientos años y más, historia, tradición, cultura, arte, puerto, en estos quinientos años de la historia de Veracruz. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, y hoy, en un día especial, porque seguimos de aniversario. Así es. Esta semana de aniversario, que estamos, pues, con personalidades, con distintos, en distintas localidades, hoy nos reciben aquí en el Centro Deportivo Veracruzano, aquí en el corazón del fraccionamiento Reforma, porque se puede decir que aquí se vuelve el corazón del fraccionamiento Reforma, hace sesenta y seis años. Así es, efectivamente. Que ya se fundó el Centro Deportivo Veracruzano, y todas las historias que no han pasado por aquí, Miguel. Así es, definitivamente, el Centro Deportivo Veracruzano es un referente de nuestra juventud, y de todas las actividades que se realizaban aquí, y se siguen realizando, porque de alguna manera, debemos de recordar que era efectivamente el punto de referencia, de cita, de venir a hacer ejercicio, de venir a estar en las albercas, era un, es un lugar que realmente en Veracruz, pues, insisto, es, es un punto de referencia, el Centro Deportivo Veracruzano. Definitivamente, eh, cuántas historias no han pasado por aquí, como lo comentamos, lo más importante de esto también es, eh, tener la relación que existe entre, eh, la cultura, la historia, el arte, con el deporte, con el fomento al deporte, pero lo más importante aquí también es, eh, fomento a, en la convivencia familiar. Así es. Eso que tanto nos está haciendo falta en estos momentos, aquí, desde este lugar, desde el Centro Deportivo Veracruzano, cómo, eh, eh, se fomentan estos valores, porque es un lugar donde todavía la familia viene, convive, eh, los chavos también están haciendo deporte, todas las distintas, eh, eh, disciplinas que se prestan desde aquí, eh, cómo, eh, esto se conjuga, precisamente, con todo lo que tiene que ver con la cultura, el deporte, y demás. Y así es que, pues, vamos a darle la bienvenida, como Marta, desde Carmelina. En ese punto de referencia, porque agrupa tanto a niños, como a, en piñatas, yo a mi hija, incluso la traje a piñatas aquí, a los jóvenes, como ya lo dije, a los señores, a las familias, los domingos, en fin, un punto bien importante en la historia reciente de Veracruz. No, y las competencias, ¿No? A mí todavía me tocó venir con una sobrina que tuvo una competencia de tenis también. Sí, las competencias de tenis, todo eso. Y forjador también de estas, de estas juventudes, y sobre todo. Y el lugar donde quedabas de ver a, a los muchachitos, y al que te gustaba. Ah, dale. Y traías tu mejor traje de baño, ¿No? De moda. Como digo, a mi hija, si yo también tuve quince años. Ah, no, claro, cuántas historias no vivimos. Así es, aquí. Desde chavos, en el frontón, en el tenis, en el boliche. El boliche, en el ping-pong. Y aparte, ha llevado ya una transformación completa, ¿No? Desde el, desde sus inicios, desde hace sesenta y seis años. Se ha ido actualizando. Sesenta y seis. No, seis, 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 ciento de sesenta y seis años, como tal. Y vamos a a dar entrada también a a recibir a a la licenciada María de Dolores Jacome Mesa. Me cuesta mucho decirte completamente en nombre Loli, Loli Jacome. Sí. Que es una, es la vocal de la mesa directiva aquí del Centro Deportivo Veracruzano. Pero créanme que es una persona increíble la manera ya como como ser humano de lo que es, pero la manera de cómo entrena aquí en el gimnasio Loli Jacome. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Efectivamente, la disciplina es la base del éxito. Y empezando con la disciplina deportiva, yo creo que de allí se van generando todos los valores que necesita una familia. Y si desde chicos te van inculcando el deporte, va a llegar un momento en que por necesidad física lo haces por ayuda también a nivel espiritual. Oye, Loli, a ver, coméntanos toda esta evolución que ha llevado el Centro Deportivo Veracruzano. Es decir, estamos hablando de hace sesenta y seis años. Estamos hablando de hace sesenta y seis años que inicia en las actividades del Centro Deportivo Veracruzano y todo este cambio que se le ha dado al deportivo, pero lo más importante es que esa esencia todavía se mantiene. Es un cambio en infraestructura, pero la esencia se mantiene. Así es. Esta institución deportiva y familiar es de las de mayor arraigo dentro de Veracruz. Aquí se han concentrado y se han conocido muchas familias porque es, se trata de integrarse. Es un evento, es un salón o una institución netamente familiar. ¿Qué es la idea? Que se venga toda la familia con los hijos a hacer deporte. Que se fomente eso. Para sacarlos del vicio de estar viendo la tele. Somos dentro del, de todas las instituciones de este tipo, la más económica, la mejor ubicada, la más grande, y con todas las disciplinas que son necesarias para que la familia se integre. Hemos crecido mucho en infraestructura. Actualmente se, el gimnasio es el más grande, con el mejor equipo. Tenemos alberca techada y alberca semiolímpica, el chapoteadero para los niños pequeños, alcanchas de tenis, mucha infraestructura para cualquier tipo de necesidad o de gusto por el deporte. Oye, y también tenemos que hablar sobre lo que tiene que ver con el boliche, por ejemplo, ¿no? El boliche que es una disciplina que cada vez ha ido tomando más, más fuerza. Digo, ya es desde hace muchísimos años que tenemos boliche acá. De hecho, fue el primer boliche en Veracruz y no mal recuerdo. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue el primer boliche. Fue el primer boliche, ¿no? Así es. Oye, y a ver, Loli, cuéntanos, porque aquí tienen, incluso desde el Deportivo Veracruzano, hay una promoción, precisamente, con esta celebración de este primer aniversario de Nación Veracruz, quinientos años y más, el Centro Deportivo Veracruzano va a ser una una promoción, un regalo a las primeras cinco personas que marquen al número cien, veintidós, quince, hablando del boliche, a las primeras cinco personas que marquen al cien, veintidós, quince, el Centro Deportivo Veracruzano, junto con Nación Veracruz, quinientos años y más, les va a estar obsequiando tres líneas, tres líneas para que vengan precisamente al boliche, que es por las tardes, ¿no? Desde las tardes está la actividad en el boliche. Desde las cuatro de la tarde. Desde las cuatro de la tarde, así es que marquen, la línea es cien, veintidós, quince, las cinco primeras personas que marquen, se llevan tres líneas, totalmente gratis, esto es cortesía del Centro Deportivo Veracruzano de Nación Veracruz, quinientos años y más para ustedes. Nos vamos al corte, nos vamos al corte, regresamos. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Estamos de regreso en Nación Veracruz, quinientos años y más, el día de hoy, transmitiendo desde las instalaciones del Centro Deportivo Veracruzano. Les recordamos, para los que nos están viendo en nuestras redes sociales, pues primero que nos sintonicen en nuestras redes sociales, estamos en Facebook Live, en Nación Veracruz, y aquí, como pueden ver, son las instalaciones del Centro Deportivo Veracruzano, un lugar que está padrísimo, créanme ustedes, este, son sesenta y seis años, sesenta y seis años ya de historia del Centro Deportivo Veracruzano, y como tal, bueno, pues estamos transmitiendo aquí, les damos las gracias por darnos la bienvenida, por dejarnos. Bienvenidos. Quiero transmitir aquí, Loli Jacome, que es la vocal de la mesa directiva de aquí del Centro Deportivo Veracruzano, a Roberto Andolain también, que lleva aquí las operaciones, también le agradecemos mucho, y a toda la directiva, a todos los, pues a todos los directores, porque son muchos gerentes y demás, que están trabajando y elaborando para que estas instalaciones estén de la mejor manera posible, y qué mejor que personas que, pues prácticamente toda la vida han venido aquí, como Moraima Ortiz Rovirosa, ella es una muy conocida odontóloga, aquí en el puerto de Veracruz, y Moraima, pues coméntanos tú, por ejemplo, de esto que tiene que ver, y de lo que estamos hablando, de la historia de Veracruz, el Centro Deportivo, como tú también, que eres parte de un referente aquí en Veracruz, ¿cómo se vive esta, si, pues, se puede decir, asociación, ¿no?, entre historia, cultura y deporte. Bueno, muy buenos días, quiero decirles que me siento muy feliz que estén aquí en el Centro Deportivo Veracruzano, porque hace falta que muchísima gente lo conozca, el Centro Deportivo, como usted menciona, tiene 66 años, lo hemos ido viendo cómo se ha transformado, y aquí se amalgaman muchas diferentes dimensiones que pueden estructurar la personalidad del ser humano, por ejemplo, hay un ambiente de empatía, todas las personas que aquí laboran, siempre te reciben con los brazos abiertos, y una cosa muy importante que tiene el Centro Deportivo Veracruzano, es que le da oportunidad a los deportistas de que vengan a entrenar aquí, hay muchísimos deportistas que han ido a poner en alto el nombre de Veracruz, y aquí se han entrenado, además, yo quisiera invitar a la gente que por un momento se pusiera pensar lo importante desde el punto médico, que es hacer ejercicio. Cuando una persona hace ejercicio y encauzamos a nuestros niños en el deporte, el organismo empieza a producir diferentes neurotransmisores, como son las endorfinas, que te hacen sentir feliz. Yo llevo años viniendo, y cuando veo que llega alguna nueva, y la veo que entra como arrastrando los pies, yo pienso entre mí, todavía no tiene endorfinas. A los seis meses la veo que pasa, que se siente que va rompiendo plaza, digo, lo logró. Es maravilloso hacer ejercicio, y creo que uno de los lugares indicados para eso es el Centro Deportivo Veracruzano, porque tenemos todo, y todos nos consideramos una familia. Eso es lo más bonito de esto, y de lo que dices de las endorfinas, tienes razón, y no únicamente son las endorfinas, hay que verlo como tal. Ustedes son unas mujeres guapísimas, y qué bueno que sobre todo tienen esta, pues ya es una cultura, ¿no? La cultura del ejercicio se vuelve un vicio, efectivamente. Yo sí vengo también muy seguido aquí, por cuestiones de trabajo había dejado venir un poquito, pero nunca hay que dejar de hacer ejercicio, porque efectivamente siente uno excelentemente bien, y también agradecemos que esté aquí con nosotros a la psicóloga Norma Angélica Barcelata, también asidua, como siempre y de toda la vida aquí en el Centro Deportivo Veracruzano. Sí, la verdad que sí, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos también nosotros de los socios, de compartir con ustedes la importancia que es el deportivo para nosotros, de no personal, realmente mi familia, hemos venido de hace 30 años estar aquí, entonces realmente sí, yo soy muy feliz de venir todos los días, y recuerdo mucho al doctor Vidal, que fue uno de los, este, de las inspiraciones para mí, para hacer ejercicio, de verlo tan, tan saludable, con la energía y el entusiasmo que tenía, y bueno, pues yo creo que, que para nosotros debemos de darle la importancia como padres, también porque es parte de fomentar los valores para los hijos. El Centro Deportivo Veracruzano es un centro muy totalmente familiar, en el cual nosotros podemos dejar inclusive por horas a los hijos un ratito, o un ratito, sabiendo que ellos van a estar seguros, que aquí no va a pasar nada, que todo el personal son de mucha confianza, y que hasta los mismos padres estamos al pendiente de ellos, de todos los niños, realmente es, para mí, es el mejor aquí en Veracruz, el Centro Deportivo Veracruzano. Así es. Ha dado muchos beneficios. Y debe, y tiene mucha historia, Loli, nos puedes comentar, los fundadores, este, porque también es importante rescatar toda esa historia, muchos nada más decimos el Centro Deportivo, o el Deportivo, pero de atrás de todo eso. El depo. El depo, ¿no? Sí. Fíjate que esta iniciativa empieza con el ingeniero don Carlos Rubio Álvarez, en el año 1951. Él con un grupo de más personas, como don Javier y Juan Félix Malpica, don Ángel Solza, don Fernando Paso Sosa, don Antonio y Manuel Ortiz Revuelta, don Carlos Gil, gente conocida de aquí de Veracruz, don Anselmo Beltrami, don José Mavarac, todos ellos se conjuntaron con esa idea de hacer este, un club familiar. Y aquí se reunían, aquí empezó pequeño, fueron creciendo, pero fue el centro de todas esas familias y más que se fueron integrando, y justamente es como crece, como se hace este Centro Deportivo Veracruz. Así es, efectivamente. Bueno, y tú Carmelina, también todas las historias que no viviste aquí. Y nadabas, Carmelina. Nadaba, aquí, fue increíble. Noviaba. Ah, noviaba también, nadaba, noviaba de todo, veía a mis amigos. Luego traje a mi hija, como lo dije, a a piñatas también, cuando estaba en kinder, Carmelina, que ya tiene veinticuatro años. En fin, es, va creciendo contigo. Ahorita que que desea la licenciada Loli, lo del grupo de personas, y bueno, encabezados, hay una persona, el ingeniero Rubio, que tiene la la primera idea, y de ahí se junta con con pues la gente importante de Veracruz en ese momento, y que pues de alguna manera se unen a este reto pues de hacer el deportivo. Al centro histórico, yo volviendo a lo mío, eso es precisamente con lo que le falta, que un grupo de de personas que verdaderamente tengan la decisión y el interés de poder formar este pues un patronato, un comité o algo, que saque adelante el centro histórico. Ahí lo estamos viendo en este ejemplo, ¿no? Una persona reúne a otro grupo de los hermanos Malpica, que ya ahorita nos van a llamar tus abuelos. Sí, era mi abuelo, mi abuelo Juan, Juan Malpica, a mi Mendy, y mis tíos, precisamente. Y sus tíos, exactamente. Mi tío Félix, mi tío Félix, Malpica, a mi Mendy, y Javier. Se requiere de las generaciones, incluso de los descendientes de esos señores de esas épocas, para que podamos ahora rescatar lo que es el centro histórico. Cuando un grupo de personas se reúne con ese afán, con esa meta, y tienen las posibilidades de decisión y de poder interactuar con tanto con los gobiernos estatales, federales, y sobre todo, que transmitan a toda la ciudadanía, es esa, esa, ese valor del punto que están rescatando, pues es un éxito, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Y la visión. Es un éxito que ha permanecido durante sesenta y seis años. Visión, o sea, ahí yo considero que es muy importante que el éxito de todo proyecto es la visión que tú tengas, y por supuesto, esta correlación, esta alianza estratégica, este círculo virtuoso. Así es. Porque al final, esto es de todos ustedes, como lo comentan, se vuelven una familia, están al pendiente, no es nada de que haber que el hijo de fulano y que ya se salió, ¿no? Pues ¿sabes qué? Si ya se salió, háblale al papá, ¿no? De todo esto. Así es. Son cuestiones que sí lo recuerdo yo también, que aquí no había desmanes, aquí llegabas, jugabas, platicabas, todo eso, pero no, no. Sí, solamente, ¿no? No se daban otras cosas como en otros lados que precisamente lo platicamos, desaparece, ¿no? Así es. Porque no, no está identificado. No, venías con tu grupo de amigas porque sabía que venía el grupo de muchachos y venían las muchachas o de niños a jugar, a andar en bicicleta, bueno, no bicicleta, no, aquí en la alberca, en fin, las bicicletas eran allá afuera. Pero bueno, muchas, muchas aventuras. Cuando no pasaban tantos. Cuando no pasaban carros, veníte a tapachura. Sí, fue gente muy visionaria, ¿eh? Así es. Y gente que amó a Veracruz. Eso es. Creo que ahí es donde concuerdo contigo en el sentido de formar algo para rescatar el centro histórico. Tiene ser gente comprometida y que ame a Veracruz. Así es. Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate que esa es una excelente, excelente, no es comparación, una excelente. Analogía. Lo que pasa es que no es analogía, más bien un excelente ejemplo. Ejemplo. De cómo esta iniciativa que se llevó a cabo en 1951 por una persona como fue Carlos Rubio encabeza este grupo de empresarios y personas representativas de Veracruz y logran consolidar algo, ¿no? Y esta analogía que haces, en este ejemplo que pones, para hacer un símil con el centro histórico de Veracruz, es excelente. Sí, es cuestión de voluntades. Así es. Así es. Es cuestión de voluntades. Así es. Así es. Hola, hola. Así es eso. Eso, perfecto. Pues aquí sigue llegando la gente como cada mañana, hacer ejercicio desde las cinco y media de la mañana, ¿no? Cinco y media. Está abierto. Qué bárbaro. Sí, y se cierra a las once de la noche y está abierto los trescientos sesenta y cinco días del año. Todos los horarios para que no digan que. Todos los horarios. Así es. Para que no. Yo no tengo tiempo. Para que no pongan. Sí, no hay pretexto. No hay pretexto. Le recordamos la línea telefónica, el cien veintidós quince, para que llamen y el centro deportivo veracruzano, junto con Nación Veracruz, quinientos años y más, están dando de cortesía tres líneas para venir a jugar boliche, son tres líneas, es decir, páganla, no van a pagar esa línea. Pero ¿qué hago? Nada más hablo, don Jorge, o digo algo, ¿qué hago? Nada más que hable. Bueno, no lo pongas más difícil, nada más. Estamos escuchando el programa. Estamos escuchando Nación Veracruz, quinientos años y más, en el centro deportivo veracruzano, al cien. Está muy bonita mi camisa, porque yo venía yo a la alberca. Tomás Magnum otra vez. A ver, al cien veintidós quince, la línea es el cien veintidós quince. Ya, 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 ya hicieron las tres líneas, no, 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 no hagas chanchullo. No, no, no. Tres líneas para el boliche, aquí en las instalaciones del centro deportivo de veracruzano. Diga nada más, estuve escuchando Nación Veracruz, quinientos años y más, a través del noventa y seis punto cinco, cadena más latina. Bueno, esa es la frecuencia y todo, como que diga, noventa y seis punto cinco, Nación Veracruz, quinientos años y más. Estuve escuchándolo, ahí en el centro deportivo veracruzano. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes que nos recibieron aquí, a Loli Jacome, a la licenciada María Dolores Jacome Mesa, ella es vocal de la mesa, directiva. Muchísimas gracias, Loli, por haber recibido. A la orden, Jorge, y aquí estamos, cuando gusten venir, serán siempre bienvenidos, y ojalá hay mucha gente venga, pide información, conozca nuestro club, los van, se van a enamorar porque está muy bonito, muy bien ubicado, y sobre todo, con instalaciones de primera. Sí, claro que sí, no, totalmente de primera, y lo más importante de esto es, insistimos en esta simbiosis que hay entre cultura, historia, tradición, y deporte. Y lo más importante aquí es el fomento a los valores familiares. Así es, el fomento a los valores familiares. Moraima, Moraima, Ortiz Rovirosa, muchísimas gracias, doctora, también por haber aquí participado con nosotros. Yo me siento muy feliz, la verdad, el centro deportivo veracruzano es mi casa. Cuando me dicen mis hijos, mamá, no fallas nunca al deportivo, le digo, no, aquí me quiero morir, en una escaladora, no salgo de aquí, los invitamos a que vengan. Efectivamente, muchísimas gracias, Moraima, y también muchísimas gracias a la psicóloga Normangélica Barcelata, muchísimas gracias. Sí, al contrario, muchas gracias, bienvenidos, y realmente sí, para todas nuestras generaciones, porque vinieron nuestros hijos, nosotros, nuestros nietos, y aquí están, y creo que, y vamos a seguir. Perfecto, claro que sí, vamos a seguir. Por supuesto, muchísimas gracias, nos vamos, Carmelina. Claro, bueno, el próximo martes, ahí seguimos, hablando de Centro Histórico. Próximo martes, Centro Histórico, acuérdate que seguimos todavía. Estamos con los, este, las gentes que han encabezado estos movimientos en otras ciudades. Ándale, sí, 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 vamos a regresar con eso, de todos modos, recuerden que el 30 de agosto es nuestro primer aniversario. Gracias. Es especial, también va a ser, va a ser en la Administración Portuaria Integral. Allá en la Piber, en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que a quienes le agradecemos muchísimo, como siempre, por esta, por este apoyo, por este patrocinio, no nos dejamos, dejamos de insistir, el agradecimiento hacia Juan Ignacio Fernández Carvajal, el Director General de Apiber, igualmente también al arquitecto Francisco Lianio Carrera, el Gerente de Ingeniería, quienes ambos, con todo el entusiasmo y con todas las ganas de seguir apoyando y promoviendo todo esto que tiene que ver con el desarrollo y sobre todo promover la cultura, el arte, la historia de nuestro bello. Así es, don Jorge, pues nos escuchamos mañana, mañana, seguimos con las actividades, no dejen de sintonizarnos, de escucharnos, porque vamos a tener más obsequios y sorpresas. Cadena Más Latina, Fundacrover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.